de la infraestructura educativa Buenas noches, el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa anunció que se iniciaron obras para la construcción de seis planteles educativos en Santander. A continuación, otros hechos importantes del día en el minuto a minuto de Santander no suya. Son las ocho y veinticinco de la mañana y hasta ahora la secretaria de educación se refiere a este proyecto financiado por la gobernación de Santander. Se dio inicio a los trabajos de construcción y mejoramiento de infraestructura educativa en seis de los nueve colegios que contiene este convenio firmado entre el FIE y la administración departamental quien aportó 20 mil millones de pesos. Los que se están beneficiando, colegio Nuestra Señora del Rosario de Málaga, colegio integrado El Carare de Cimitarra, colegio técnico Sabana de Torres, colegio integrado Simón Bolívar del municipio de Bolívar, colegio Santo Domingo Sabio del municipio de Huebsa y colegio Nacional José Antonio Galán del municipio de Charalá. El gobierno de Didier Taberamado estará atento al seguimiento en la ejecución de estas obras y el cumplimiento de los tres colegios faltantes, lo que permitirá mejorar la calidad educativa de la región. Estaremos acuciosos para que el FIE y los contratistas le cumplan a Santander en la totalidad de las instituciones, en las nuevas instituciones educativas que deben ser entregadas a nuestros estudiantes y a todos los santandereanos. Son las nueve y diez de la mañana que hasta ahora el secretario de Planeación indica que se aprobaron recursos para proyectos de vivienda rural en la región. El gobierno de Santander nos une, gestionó y aprobó ocho proyectos a través del local departamental del sistema general de regalías con una inversión superior a los diecinueve mil millones de pesos de asignaciones directas del departamento en materia de vivienda e infraestructura vial. Estos proyectos por decisión del señor gobernador serán ejecutados por los municipios y con esto esperamos seguir impactando la calidad de vida de los santandereanos y potencializando el desarrollo rural de nuestro departamento. Cerca de nueve mil ochocientos millones de pesos fueron destinados para la construcción de vivienda en el sector rural de los municipios de Vélez, Barbosa, Gámbita, Pinchote, Confines y San José de Miranda. En cada uno de estos municipios construiremos cerca de treinta viviendas rurales nuevas para la población más vulnerable de los mismos con una asignación por municipio superior a los mil seis cientos millones de pesos. Debido a las afectaciones provocadas por las lluvias en diferentes sectores del departamento, la gobernación de Santander destinó recursos y maquinaria para dar pronta solución. Son las diez y diez de la mañana y hasta ahora el director de gestión de riesgo de desastres da a conocer un balance de las acciones que se han realizado ante estas emergencias invernales. La administración departamental mediante la dirección de gestión del riesgo de desastres y el puesto de mando unificado realizan seguimiento y monitoreo constante a las emergencias por la temporada de lluvia que se ha intensificado en los últimos días en el territorio. En Bucaramanga, en el corregimiento número uno, las veredas están afectadas con más de doce deslizamientos. También tenemos nosotros en el municipio de Matanza, de Río Negro, de Coromoro, de Charalá, el municipio de Guacamayo y de Vélez, reportes de afectaciones en sus vías. Igualmente se hizo un llamado a la comunidad general a seguir los pronósticos del IDEAM y las instrucciones de los órganos de socorro para conocer en qué momento y en qué lugares se presentarán lluvias y ubicarse en sitios seguros para evitar afectaciones. Que estén atentos, los itinerarios terrestres y aéreos se podrán ver retrasados, es importante tomarlos con prudencia y llamar a la línea numeral 767 de la Policía de Carreteras para informarse de cuál es el estado de las vías. Son las 11 y 55 de la mañana y hasta ahora se conocen detalles de la inauguración de la segunda fase del Centro de Salud San Roque en Huebsa. La gobernación de Santander en trabajo conjunto con la administración municipal de Huebsa le entregó a la comunidad el mejoramiento de la fachada y la edificación del segundo piso del Centro de Salud San Roque. Cuenta con una sala de maternidad, la cual vamos a fomentar para que sea maternidad segura y tenemos habilitado seis unidades en las cuales vamos a habilitar tres camas para puerperio y tres camas para trabajo de parto. Igualmente nuestra sala de parto se encuentra en este segundo piso, contamos con un área de esterilización. Con esas acciones el gobierno de Didier Tabera Amado busca mejorar la prestación del servicio de salud en todo el territorio santandereano con servicios óptimos y de calidad. Es una obra magnífica, de hecho nosotros como Huebsanos podemos ampliar nuestros servicios, y podemos habilitar nuevos servicios para ahorrarle costo a nuestros habitantes y poder nosotros ofrecer y ampliar nuestro portafolio. Recuerde nuestra cita mañana a esta hora por el Canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!